Siempre tenemos misioneras que son captadas por lo general para ser explotadas en otro lugar. No nos debemos olvidar que este es un delito en donde se captan a las víctimas y se las llevan a explotar a otras localidades, a otros lugares, justamente para sacarle de su entorno familiar, de su entorno de amistades. Pero el trabajo que hacen la Fuerza de Seguridad y la Justicia Federal es muy importante para todo lo que sea en materia de prevención y sanción. No nos olvidemos que Misiones es una provincia que a la fecha tiene 13 juicios con condenas y las condenas fueron, en la mayoría de los casos, condenas altas. Tenemos pena de prisión entre 12 y 15 años, hace unos 2 o 3 meses hubo un nuevo juicio que también tuvieron condenas de 12 años de prisión efectiva, o sea que eso es importante. En el año 2008 se sancionó la ley de trata de personas y ahí es cuando se viene a cubrir el vacío legal que existía con respecto a la tipificación y sanción y también prevención de este aberrante delito. Desde ahí que venimos trabajando, actualmente tenemos rescatadas, en los casos que nosotros por oficio, o sea por pedido de la Justicia Federal hemos actuado, 219 víctimas que llevamos desde el año 2008 hasta la fecha asistidas y que están constantemente siendo contenidas por el equipo interdisciplinario del área. Somos la única provincia que contamos con unas becas de inclusión social a favor de las víctimas para la etapa post-restitución. O sea que realmente el trabajo que se hace en nuestra provincia es siempre ejemplo para todo el país.